Con el pollo en la mano, así encontramos a muchas personas que disfrutaron del carnaval del pollo en el Café Talón. Vamos rápido, vamos. Fíjense que para mí es primera vez que vengo, pero me ha gustado mucho con los niños, hemos estado ahorita disfrutando. Y el pollo es uno de sus preferidos. Exactamente, uno de los preferidos. ¿Cómo le gusta a usted? El pollo como sea. Me debe ser pollo, no importa. Puede comerlo todos los días. Todos los días. Cada quien eligió la parte favorita que se quería comer. La pechuga. ¿Por qué? Ah, porque lo llena uno, cabal, 7-1, la carnita. ¿Y el pollo en cualquier tipo de preparación? No, me gusta quizás frito, así al carbón es más rico. Un carnaval que reunió a varios cocineros. Es pura pechuga de pollo, ustedes la pueden preparar como a ustedes más les guste, ya sea con tomatito, cilantro, con salsitas naturas, ahí el toque se lo da a la gente. La idea es de que todo el Salvador conozca nuestros productos, al igual consuma lo que es el pollo, que es una de las carnes más saludables que hay. Nosotros en esta oportunidad somos Grupo El Progreso con nuestras dos marcas, lo que es Canacita de María y Bodeguita de Cerdito. Y por supuesto para amenizar no podía faltar el baile con el pollo. Hasta abajo, hasta abajo pollo, hasta abajo, que eso merece el pollo. Un ambiente familiar que combinó el rico sabor de esta ave. Con imágenes de Juan Arriaga, Raquel Castaneda, Noticias Controvisión.